Muy buenas, aquí estamos en un nuevo gameplay y esta vez estamos jugando al Hearthstone y vamos a comenzar ahora mismo Nos vamos a coger nuestra clase de guerrero, nuestro mazo del guerrero, o cazador, perdón Y vamos a combatir, yo creo que contra el mago, sé que tengo esos 5 héroes desbloqueados Pero me apetece jugar contra el mago ya que es nuestra primera partida que subimos al canal Entonces prefiero ir a asegurar, así que venga, vamos a comenzar en nada Estoy jugando con Rekshar, que es el cazador ante la maga Que la verdad es que es buen mazo, puedes hacerte buen mazo con la maga, pero bueno, nosotros cogemos con esta Y yo creo que vamos a sustituir esta carta por otra Sé que igual ha sido mala elección, ala joder, y tan mala me cago en Que digamos con uno que tuviese o tuviera una mana inferior a 5 y nos toca 1 con 7 Así que este turno no vas a hacer nada, creo que vas a perder bastantes puntos Y bueno, estaréis preguntando por qué subo este juego La verdad es que yo siempre he estado jugando a las Magic Entonces este juego lo sacaron ya hace bastantes meses Y he decidido pues jugar a él y la verdad me está encantando un montón Y vamos a infligirle 2 puntos al héroe enemigo Así que bueno, por ahora vamos 28-30 Nos va a tocar 3 manas ahora mismo y nos quitan aparte un punto de vida Aquí es a 30, en las Magic me acuerdo yo que eran a 20 La verdad es que yo tenía un mazo demasiado épico Que he utilizado yo el mazo azul Pero en esta vez, en este estoy jugando con Cazador Que este juego es bastante... Wow, tiene cosas bastante similares al... Mira, vamos a quitarle que estaba a 25 Eso tiene cosas bastante similares a las Magic A la mía, encima me mata al héroe Bueno, con tal de que no saqué ninguna criatura ni nada por el estilo Joder, chaval, que buena la que me ha tocado Una 4, vale, aquí nos vamos a poner a pensar Podemos sacar 3 cartas, yo creo que vamos a sacar Provocar Porque encima es una 3-5 Que es bastante buena esta Entonces vamos a ir a asegurar Mira, esta aunque nos ataque No nos la va a matar Y podemos aprovechar aparte su ataque Por en las Magic me acuerdo Que era o atacabas o defendías Entonces en este caso puedes hacer las dos cosas Que es algo que me gusta bastante Mira, no, esta no la voy a sacar Mira, otra de Provocar Creo que le vamos a... Mira, espérate ¿Qué carta es esta? Cada vez que este es Birrar reciba daño Tiene 3 de ataque Sí, porque aparte ya tenemos una que tiene Provocar Vamos a atacarle Y le quitamos 3 puntitos Vamos a 22-29 Espero que dure poco la partida Porque... Uy, me quita un punto de daño Porque no creo que... Uf 3-3, chaval, eh Cuidado, que nos puede joder La escena que no ha atacado a este Ha sido listo No ha atacado a esta criatura Porque podía ser una 3-5... Una 5-7, claramente Y a ver... 22... Eh... No... A ver, obtienen más 1 Yo creo que sí Así... Ha sido bastante... Hostias, chaval Una 4-6 Y... Vamos a hacerle... Dos puntos de daño Más 5 Ven aquí Aunque me mate Da igual Le hemos dejado a 15 puntos Más 15-29 Está bastante nivelado Bueno... Me saca una 4-5 Me destruye la de Provocar Y aparte saca un Raptor Cieno... Cieno rojo Una 3-2 Pero mira... Esta... Esta carta es la trampa Ya que ya sabéis Por cada daño que reciba Va a tener 5-7 Y voy a sacar el clan... El clan del núcleo Creo que ponía Y... No... No me voy a arriesgar No... No quiero que muera ninguna carta Espero... Prefiero que me ataque él Que me ataque él ¡Hala! ¡No! ¡Bah! ¡Qué hijo de puta! Hace la de... La transformación de la cabra La maldita cabra Pero bueno... Con esta... Atacamos a esta Esta muere... ¡Uf! Mira... Mira por imbécil Le voy a hacer esta jugada Va a ser la jugada maestra A ver... Otorga... Vale... Murloc... Hechizo... Mira... Tengo esto... Mira... Aparte voy a atacarle... Mira... ¡Hala! Por destruirme la cabra... Eh... Murlocs no tengo más... Cazadora de tal... Yo creo que le podemos hacer 11 de daño Porque ahora se va a comer 9 puntos Está a 4... Está a 4... Ya nada... Ya en un click y nos lo hacemos Tiene que robar 2 cartas... Eh... Veamos cual saca... Mira... Provocar da igual... Ya está... El tío está muerto... Está muerto... No... No creo que pueda hacer nada más... Es que está muerto... Ya en una jugada... Le hacemos una jugada perfecta... Y lo matamos... Mira... Por ejemplo... Ahora nuestro turno... Vale... Ya tenemos las 9 cartas... Las 9 manás... Eh... No... Creo que... Voy a atacar este... Esto... Toma ya... Eh... Le vamos a matar con esta... 5-4... Vamos a sacar esto... Y bueno... Bueno... Te vas a comer 9 puntos... Está a minus 7... Y ganamos la partida... De bastante... Solo nos han quitado un punto de daño... Un misero punto... Y el final de héroe este... Lo tenemos al nivel 7... Y bueno... Ya sabéis... Si os ha gustado este gameplay... Y votadlo con un like y favorito... Y nos vemos hasta el otro... Adiós...